Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los hábitos del emprendedor altamente exitoso y que por sobre todo los hábitos sí hacen al monje. Veamos. La gente dice que soy un genio, que todo me fue fácil. Lo cierto es que la única forma de ser un verdadero artista es trabajar día y noche. Los hábitos son como las carreteras que nos mantienen en el camino, cualquiera que éste sea. Los hábitos son los que nos convierten en exitosos o nos llevan al fracaso. Por eso son importantes y por eso debemos de estar conscientes de ellos. Los hábitos son esas conductas que comienzan aisladas y las repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, esto que hacemos se vuelve en una acción automática y muchas veces en un patrón inconsciente. Somos lo que son nuestros hábitos, porque nuestro día está compuesto más de acciones repetitivas inconscientes que de actos aislados conscientes. Como dice Jim Rohn, la motivación es lo que te hace comenzar, mientras que el hábito es lo que te mantiene en movimiento. Tu técnica es errónea. Tienes talento, pero no disciplina. Un hábito se forma por una acción que se repite frecuentemente y que se ve reforzada por una consecuencia positiva. Es un proceso de aprendizaje que consta de tres partes. Estímulo activador, acción y recompensa. Esto significa, por ejemplo, que tienes que tener una hora fija para hacer deporte, algo que gatille la acción. Y al finalizar, búscate una recompensa, como por ejemplo, media hora para hacer cualquier cosa que te guste. Ver una película, leer algo, pasear, dormir, etc. Cualquier recompensa agradable al final de la acción te llevará a repetir la acción hasta que se convierta en un hábito y luego quede girando solo. No importa cuánto quieras algo, si no caminas hacia ello, nunca va a llegar. Tú puedes hacer que suceda todo lo que deseas. Las cosas llegan cuando las deseas mucho, pero siempre y cuando hagas el esfuerzo para moverte hacia ellas. Hay tres grupos de personas. Aquellas que se quedan debajo del árbol sentadas, quejándose porque no cae la fruta. Otro que se pone a mover el árbol para que caiga la fruta. Y el tercero que se sube al árbol para tomar las mejores alternativas. Al final de cada día debemos de preguntarnos, ¿En cuál grupo estuve hoy? Necesito ver las cosas de una forma nueva. ¡Romper las reglas! Existen buenos y malos hábitos. Y si quieres tener éxito, debes de comenzar abandonando algunos de tus malos hábitos. Esa es una buena manera de comenzar. Como decía Benjamin Franklin, es más fácil prevenir los malos hábitos que tratar de romperlos. Y la pregunta es aquí. ¿Eres consciente de cuáles son tus buenos y tus malos hábitos? Nadie nace con hábitos, por lo que son actividades aprendidas. Las personas exitosas llegaron a eso estableciendo el hábito de hacer las cosas que agregan valor cada día. Ahorrar un poco, leer un libro, levantarse temprano o hacer ejercicio. Los empresarios exitosos son aquellos que se comprometen cada día con hábitos positivos que suman a su vida. Como dice Sean Covey, dependiendo de lo que sean, nuestros hábitos nos crearán o nos romperán. Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. La consistencia es importante, porque pequeñas dosis consistentes hacen grandes cambios en tu futuro. No es lo que hacemos de vez en cuando lo que cambia nuestra vida, sino lo que hacemos en la vida consistentemente. El trabajo duro y consistente conduce al éxito. Los mejores hábitos nos pueden traer una vida de éxito aplastante, pero los malos nos pueden mantener estancados e insatisfechos. Nosotros tenemos poder sobre nuestras acciones hasta que se convierten en un hábito. Como decía Samuel Johnson, Las cadenas del hábito son demasiado débiles para ser sentidas, hasta que son demasiado fuertes para poder romperse. Los hábitos son los que nos obligan a actuar siempre del mismo modo, a horarios más o menos similares o en modos también similares. Es lo que hacemos diariamente y cada paso hacia el éxito está en nuestra rutina diaria y no en las excepciones a la misma. Así que crear un hábito, bueno o malo, está en nuestras manos hasta que lo creamos. Luego de eso, él nos llevará a nosotros de la mano. Lo bueno de los hábitos es que una vez creados son más seguros que los reglamentos, ya que no hay que estar sosteniéndolos, porque son ellos los que nos sostienen desde ese momento a nosotros. A partir de hoy, dedícate a crear un hábito que te aporte todos los días. Un buen hábito es un capital que tienes que criar y cuidar hasta que llegue el momento en el que él te cuide a ti. No puedes esperar a alcanzar el éxito si no estás preparado. Así que prepárate porque la vida tiene el hábito de devolver en exceso todo esfuerzo que pongas en crear tus buenos hábitos. Y si te gustó este video, ponle like y suscríbete aquí a mi canal para poder mantener el contacto. Ahora te aparecerán aquí dos sugerencias para que hagas clic y puedas ir a otro video y mantenerte dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí, clic. Nos estamos viendo. Chau, chau, chau. Chau.